Cuida el árbol Dale luz y tendrás de sus frutos la ilusión Dale amor y libertad, dale sueños Se transforma el andar en las horas que no son Que el sol viene, que el sol va, que no llegó Si me enriendo y no estás, si derrapo y no hay lugar Si me pierdo al encontrar, si me entrego Cuida el árbol de ayer, cuida el fruto que vendrán Arrastrando sin piedad nuestros sueños Vio un hombre caer, fue quebracho en la oración Se paró frente al huracán y aquí vive De codicia y placer, de unos ojos que no ven De ese ciego que ve el mar de aquel muro Así quiero dejar mis semillas en la paz Te he cuidado al caminar, nunca el miedo Cuida el árbol de ayer, cuida el fruto que vendrán Arrastrando sin piedad nuestros sueños Bien, changos Bien, changos